Pido que el próximo presidente alguna vez nos quieran, que quieran a los argentinos, que no se adueñan tanto de nuestros bolsillos. Yo no tengo libertad, no tengo libertad. Si de repente trabajo y tengo mi dinero, que tampoco no gano una exorbitancia, y tengo ganas de comprarme dos dólares, ¿y por qué no lo puedo hacer? Si es mi dinero y tengo que hacer tanto papelerío, tanta cosa, y yo recuerdo que lamentablemente no tendría que ser así, pero siempre porque se dice ahora, tiempo pasado fue mejor, es un horror. Tendría que ser peor tiempo pasado y el tiempo presente tendría que ser mejor, y el futuro mejor que el presente. Y sin embargo no es así, yo ahora no puedo, no puedo porque no me da el, no tengo dinero como para comprar dólares, y si los tuviera, tampoco me dejan. Y es un horror, y de repente... Y los presentás y te los venden. No, no, no. Hay momentos donde hay que atender otras urgencias. Y fíjate todo, se le entiende. No, la FIS conmigo se portó muy mal. No, no. Lo que pasa es que los trabajadores cuentan por ahorita, generalmente es difícil ver cuánto, cuál es el ingreso. Ahora, no hablen, no hablen, no se entiende si no. Es que hay momentos donde hay que atender ciertas urgencias y había que poner en orden un montón de cosas en el país, y entonces a veces no se le puede dar solución a eso, pues se le da solución a otras urgencias, pero sí se va camino a lo que vos estás diciendo que va a pasar. Lo que pasa es que primero, para poder llegar a un punto, a veces hay que solucionar a otros. Y hay que, pero se arruinaron otras cosas. Ese es el problema. A veces solucionás unas cosas y arruinas otras. Entonces, ahora se le ha dado, primero, atender las urgencias, que había mucha gente que realmente necesitaba una ayuda muy directa. O sea, había que darles ayuda para que puedan tener una oportunidad de encontrar un futuro, un trabajo. Y además, bueno, el país había empezado a producir, se necesitaba mucho dinero para el tema energético. Ahora se está avanzando, eso se está normalizando. Y sí se va a ir camino a lo que vos estás necesitando. Y que vamos muchos argentinos, obviamente, que quieren poder comprar. Pero como bien se dijo, los dólares que tiene el país, hay que pagar la energía para que la gente pueda producir, para que esa mano de obra argentina, que fue la que generó los puestos de trabajo, pueda tener en marcha su empresa. Pero lo que vos decís, sí, vamos camino. La Argentina está bien y va a ir cada vez mejor. Hay que tener paciencia en entender que primero se atendieron ciertas urgencias que el país tenía. Yo espero... Es buena, Karina. Esa es la vocera presidencial. Una gran defensora. ¡Gracias!